Esto es una historia de Halloween, el cuento de Halloween, escrito por Mateo. Créditos, los personajes los creo de Lampen. ¡Qué bonito día! ¡Qué gusto! Abriendo las cajas. A ver, voy a talar un poco de árboles. ¿Ya está haciendo eso? ¡Toma, monstruo feo y horrible! ¡No! Lo siento mucho, pensabas que eras malo. Tranquilo, no pasa nada. ¿Jugamos a Roblox? Ok. Fin. ¡Me tocó mítico! Y así es como acaba una historia de Halloween. ¡Halloween! ¡Suscríbete al canal!